Un nuevo video para el canal Y hoy les quería No voy a jugar partidas ni nada Es para decirles Que bueno Como la ultima Mi ultimo video fue en arena 8 No se hace cuanto fue Abriendo un cofre legendario el mago eléctrico Y bien Les diré lo que ahora ha pasado Como pueden ver tengo 2725 copas Subí arena 9 Este es mi mazo actual Tengo la curación la gané Este es mi mazo del mago eléctrico Ahora les enseñaré una partida Y las ultimas cartas Las unicas cartas que me faltan Por desbloquear Seria el verdugo y todas las legendarias Este cofre clan se esta llenando Bien chicos Ya tengo un video listo Que es Es el Este que tiene cuatro legendarias Les enseñe la interpretación Que la gané Pero bueno Es que este mazo es muy bueno No he perdido ni una partida Desde que me lo puse Si quieren Si quieren Pueden hacer Hacer el mazo Pero bueno Lo que es Ya se me olvidó Sabía que se me iba a olvidar Pero bueno Subiré un video Pronto Pero este video Será en arena 8 Estaba en arena 8 Cuando subí ese video Digo Cuando hice ese video Se me olvidó subirlo a youtube Y entonces Así quedó Pero No se preocupen Porque ese es el único Video que subiré de arena 8 Y ya todos serán de arena 9 O si no haga un leto estúpido Y baje de arena O algo así Quien sabe Pero Pero Voy a disfrutar la arena 9 Cuando pueda Como pueda Bien Logré subir al montapurco El 6 Que me encanta Si El montapurco Con la curación Me encantó No es ahora Que uso la curación Ya verán Este estaba un poco lento Voy a adelantarlo Hasta que llegamos Al elixir Por dos Le digo bien jugado Porque Bueno El ver No El Ah Como es Olvídame Ahí tengo el rayo Digo El El cohete Al 6 Y En realidad Solo me hice este mazo Para ver como era El cohete al 6 Y me terminé haciendo Un mazo Pero bueno Muy bueno Ya saben ustedes Que mis legendarios Son el minero Chispitas Y mago eléctrico El mago eléctrico Siempre lazo Son todos mis mazos Porque de verdad Me sirve demasiado Y bueno Aquí lanzo Para destruir El verdugo Me pone los Barbaros Delete Lanzo el mago eléctrico Con Barquiria Y lo logro Aquí Aquí pongo la curación Y el montaporco Llega a dar El cómodo Aquí es cuando La cosa se pone buena Cuando llegamos aquí Como pueden ver Me hizo mucho daño Pero mucho daño Pongo aquí El mago eléctrico No, 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 no Así no Lo siento aquí Bien Y entonces Pongo La barquiria Ya pensaba que la partida Estaba acabada Que ya había perdido Hasta aquí No llegó Pero bueno Me motivé a lanzar El montaporcos El barril Mate a la bruja Así No llegó El montaporcos Y no pegué la torre Como el fail Que soy Pero no importa Ya van a ver Porque gané Ya van a ver Como pueden ver Me está haciendo Un montón de daño El rival De hecho Se me quedó 500 La torre Y ya Pensaba yo Que estaba perdido Hasta que llego Con esto Miren Me pone los bárbaros De élite Y se queda A eso de vida Bien Y decido liarla Y lanzar El cohete Y Gano la partida Y se queda 500 mil torres Excelentemente Hermoso Como digo Pero bueno Les enseñaré Las estadísticas Desde que me puse Este mazo Bien Victoria 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 Y empate Victoria Y este era Otro mazo Que tenía Pero bueno Este Victoria Empate Victoria Y victoria Y conseguí Las 2725 Si tienen curación Y el mago eléctrico Les recomiendo Pero un montón Este mazo Y les digo Algo que feliz No se lo van a querer Pero Tengo 6 Digo 3 especiales Nivel 6 Sé que ustedes Les dirán Bah Yo la tengo En el nivel 11 O tengo El nivel Más adelantado Pero Muy pocas Tengo ese nivel La verdad Tengo 5000 De oro Jugué este desafío Me compré De nuevo El desafío Sin gemas Y lo que hice Fue quillarme Más Por no ganar Nada Esto de aquí Lo llenaré Pero bueno Eso era todo Era para que sepan Que estoy O sea Para que sepan Como voy ahora mismo Subiré un video Más tarde Y adiós